Bueno, pues empezamos esta sesión de la tarde que es sobre investigación cardiovascular en la mujer y por la mujer. Antes de nada, pues sumarme a las felicitaciones y al agradecimiento a la SEC, a Luis y a Carolina por esta sesión y el éxito que está teniendo la misma en el día de hoy. Y en concreto, pues en esta sesión hay dos partes. Una primera parte en donde se va a hacer un repaso sobre la historia de la mujer en la ciencia, la hará la doctora Blanca Miranda, que es la gerente de la SEC. Y luego habrá una segunda parte en donde se comentará un poco la experiencia investigadora de dos personas muy relevantes en el ámbito de la investigación cardiovascular, como son la doctora Clara Bonanaz y la doctora María Rubini. Entonces, vamos a dar ya paso a la primera parte y pues aquí tengo el honor de presentar a la doctora Blanca Miranda, que nosotros los cardiólogos generalmente la conocemos como la gerente de la SEC y muchas veces no sabemos lo que hay detrás de ella. Yo, por ejemplo, era una de ellos, pero es una persona que tiene una trayectoria espectacular. Es médica, investigadora y docente y además las tres cosas haciéndolas con alta calidad. Ella es doctora en medicina, especialista en nefrología. Para que os hagáis una idea, tiene más de 200 publicaciones, ha impartido más de 400 conferencias, con lo cual, bueno, ya os da una idea de su labor. Y aparte, pues hace una labor de liderazgo y gestión espectacular. De hecho, ella ha sido directora de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, ha sido directora médica de la Organización Nacional de Trasplantes y ahora es la gerente de la SEC. Cuando quieras, Alana. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a la doctora Hortilla, al doctor Rodríguez Padilla, a mis jefes. Y sin más, pues empezamos. Voy a dar un pequeño repaso a lo que ha sido la historia de la mujer en la ciencia. Podríamos quedarnos en esta diapositiva. Poca representación a lo largo de la historia, sobre todo relativa al siglo XIX y al siglo XX, prácticamente nada antes de estos siglos. Y siempre en estratos medios o bajos de los niveles investigatorios. Es decir, que nunca sobresaliendo, nunca apareciendo como grandes firmantes o como grandes protagonistas de la historia de la investigación. Si nos remontamos a tiempos muy, muy antiguos, nos encontramos con Hipatia de Alejandría. Esta mujer vivió entre los siglos III y IV, no se sabe muy bien exactamente en qué momento muere y nace. vive en Alejandría, la entrena su padre, Teón. Supongo que muchos de vosotros conocéis la historia de Hipatia porque es la que se cuenta en Ágora, en la película Ágora que muchos habremos visto o habremos oído hablar de ella. Es verdad que en la película la historia está un poco novelada y muchas de las cosas que nos cuentan en la película no sucedieron de verdad. Pero sí que es verdad que Hipatia era una mujer diferente a las mujeres de su tiempo. Hipatia enseñaba en el Ágora, Hipatia debatía en el Ágora, Hipatia era matemática, física, astrónoma y filósofa. Esta frase me gustó mucho, me gustó mucho enseñaros esta frase de Hipatia porque yo creo que, bueno, responde a una cuestión importantísima. Defiende tu derecho a pensar, al menos a pensar, aunque sea pensar erróneamente, porque siempre es mejor eso que no pensar. Y como digo, entre Hipatia y el resto de mujeres científicas pasan siglos. Tienen que pasar muchos siglos en los cuales la mujer está muy sometida al ocultismo. Y si las mujeres sabían algo o tenían algún conocimiento, pues eran directamente llevadas a la hoguera o directamente llevadas a la horca. Las mujeres que sabían de anatomía o que sabían de botánica o que ayudaban en los partos o que ayudaban a los niños, pues eran tomadas como brujas. Sus recetas para sanar eran tomadas como algo como cuestión del diablo, como un poder diabólico. En la Edad Media, en la Edad Moderna, ha habido numerosas historias de mujeres asesinadas por ser consideradas brujas. La más famosa historia en España es la de las brujas de Fugarra Murbi, pero no ha sido España el país más violento con las mujeres en este sentido. Murieron muchas más mujeres, miles y miles de mujeres, por este motivo en Francia o en Inglaterra. En España, la verdad es que sí que es verdad que hubo muchas mujeres muertas, pero no fue el país más violento o que se mostró más violento con las mujeres. Como digo, pasan siglos. Nos tenemos que ir hasta el siglo XVIII para encontrar algunas otras mujeres científicas. Mujeres científicas que sí que pusieron su firma en sus trabajos o que sus trabajos nos han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, la madre de los números primos o la primera programadora, Augusta Ada Byron, la hija de Lord Byron, entrenada también por su familia, por pertenecer a una familia de alto rango. Nuestra querida Marie Curie, a la que conocemos todos, Lisa Meitner, la madre del concepto de fisión nuclear, Emily Noether. Números hipercomplejos. No sé muy bien lo que son los números hipercomplejos, pero los describió esta investigadora. Bárbara McClintock. Bárbara McClintock nos cuesta lo que es la transposición, lo que es la recombinación genética. Sí que recibió el premio Nobel también, cosa rara. Y Rosalind Franklin, la gran olvidada del estudio de ADN. La mujer que describe la estructura de doble hélice de ADN y que, sin embargo, fue un poco silenciada en el mundo. Se han entregado más de mil premios Nobel a lo largo de la historia de los premios Nobel y solamente el 6% se han entregado a mujeres. Y en ciencias, solamente el 4%. Tenemos que ir a los premios Nobel de la Paz para tener un poquito más de trozo de tarta. Un 20% de los premios Nobel de la Paz se han entregado a mujeres. Os pasamos luego las diapos. No hace falta que toméis notas ni fotografías porque luego todo esto os lo pasaremos. Hablando de premios Nobel de medicina, hasta el COVID teníamos 12 premios Nobel de medicina. 12 premios Nobel de mujeres que han recibido este galardón. Mi favorita, Rita Levi Montalcini, una mujer italiana que vivió 103 años, que ha estado muy lúcida hasta el día de su muerte, que ha estado escribiendo y dando conferencias hasta el día de su muerte. Rita Levi es italiana, nació en Turín. Trabajó entre Turín y Milán al principio. Era judía, obviamente por su nombre lo podéis prever. Y fue perseguida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Emigró a los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la contienda, Rita seguía trabajando en su casa, en la cocina. Seguía dándole vueltas a sus investigaciones. Emigró a los Estados Unidos, trabajó en Berkeley toda su vida. Y fue premio Nobel por describir el factor de crecimiento de las células neuronales. Pero tiene otras muchas virtudes, Rita Levi. Rita Levi, no sé si habéis leído algo de ella, pero tiene unos libros magníficos, unos ensayos magníficos. Y es la madre que acuña el concepto en la Universidad de Berkeley de que a igualdad de notas, a igualdad de nota académica o de nivel académico, se escoja a aquellas personas que provienen de estratos sociales más bajos. Se les consideraba, o ella consideraba, que eran personas que tenían más mérito, que eran personas cuyo desarrollo cognitivo probablemente era superior y cuya capacidad o cuyas capacidades o potenciales eran probablemente superiores. Volvemos al COVID y tenemos la premio Nobel número 13 para la medicina para las mujeres dedicadas a la investigación médica. Kathleen Carico recibe su premio Nobel por la... Bueno, nos dieron la posibilidad de tener vacunas contra la COVID y poder luchar contra la pandemia. Estas mujeres recibieron el premio Nobel, pero ha habido muchas otras mujeres cuyos trabajos han sido silenciados, que a lo mejor merecían el premio Nobel y que nunca han recibido este galardón. Muchos se ha hablado de Mileva Marik, la mujer de Einstein. Mileva llegó a la Academia de Matemáticas y de Física de Viena, cosa que era impensable en su época que una mujer y una chica llegase a poder estudiar en esta escuela. Ella llegó y no solamente llegó, sino que sacaba las mejores notas. Tuvo la mala idea de quedarse embarazada del señor Einstein durante su etapa académica, entonces la echaron de la escuela. Ella volvió luego, después de haber tenido su criatura y de haberla dado en adopción, volvió a la escuela, terminó sus estudios bastante después que su marido, Albert Einstein. Dice la historia, bueno, nos cuenta la historia, que debatían por la noche en su casa y que la real madre de la teoría de la relatividad fue ella. Pero la verdad es que esto no está documentado, así que nos quedamos con que quizás, quizás, quizás. Pero sí que es verdad que hay otras mujeres que probablemente merecieron el premio Nobel y que nunca lo recibieron. Mujeres cuyos trabajos sí que están firmados, o mujeres que de alguna manera tienen la patente sobre los descubrimientos que ellas llevaron a cabo. Por ejemplo, la mujer que describe la fórmula que permite medir la distancia entre las estrellas con respecto a la Tierra. O la mujer que, con su colega Otto Hahn, investiga sobre física nuclear. Otto Hahn recibió, por estos trabajos, el premio Nobel. Ella no, ella no los recibió. Ella fue ignorada. Y, sin embargo, muchos de los trabajos están firmados por los dos. Grace Hopper fue la pionera del lenguaje de programación, la primera programadora. Rosalind Franklin, ya hemos hablado de ella. Rosalind Franklin describe la estructura de doble hélice del ADN, pero, sin embargo, fueron Watson, Crick y Wilkins los que recibieron el premio Nobel por sus trabajos sobre el ADN. Este fanico, esta me encanta. Esta mujer desarrolla una poliamida en el laboratorio que es cinco veces más resistente que el acero, pero muchísimo más ligera. ¿Para qué sirve? Pues, por ejemplo, para hacer chalecos antibalas. Supongo que muchos miles de personas se han librado de la muerte gracias a los trabajos de esta mujer. Más mujeres que han podido obtener el premio Nobel y que nunca lo han obtenido. La persona que describió y descubrió que las tiras de orina se podían impregnar con sustancias que podían reaccionar con determinados productos eliminados por el organismo y que nos podían ayudar a diagnosticar un embarazo o a ver si había glucemia, a ver si había glucosa en la orina o a ver si había proteínas en la orina, pues también es una mujer. La madre de los tamices moleculares, que nos permiten un refinado mejor del petróleo. Una mujer que todavía está viva y que es la directora de Ingeniería y Servicios Técnicos de la NASA y que desarrolla la tecnología que permite a las baterías recargarse con la luz solar. Esto permitió que existiera la Estación Espacial Internacional. Si no, no hubiera podido existir la Estación Espacial Internacional. Anne Sugamoto también está viva. Es pionera en cultivos celulares y en el aislamiento de células madres y células progenitoras hematopoyéticas. Esta mujer tiene más de 107 patentes en su haber. 107 patentes. Y sin embargo, nunca ha sido galardonada con ningún premio. Pero sí, Donald Thomas. Donald Thomas recibió el premio Nobel por sus trabajos sobre los trasplantes de medula. O sea, que jamás hubiera tenido lugar si esta mujer no hubiera descrito cómo se aíslan las células, cómo se cultivan las células. Marion Donovan. Marion Donovan describe una cubierta impermeable que a lo mejor no es un gran paso para la humanidad, pero desde luego sí para la maternidad porque nos permitió tener los pañales desechables para los niños. ¿De quién es la idea del telescopio? Perdón, del periscopio que llevan los submarinos. Pues de una mujer, de Sara Mater. Sara Mater vivía en una colonia de pescadores, en una ciudad que vivían de la pesca. Y se le ocurrió que esto de bajar a ver la quilla del barco, meterte en el agua para ver la quilla del barco, pues que era una labor horrible, el agua siempre estaba helada. Bueno, ella idea, idea esta lámpara telescopada con lentes y espejos con la cual ellos podían explorar la quilla del barco sin meterse en el agua. Esto, puesto al revés, fue la manera de ver desde el submarino el exterior, el periscopio. Anécdota. ¿Sabéis cuándo se ha permitido a las mujeres norteamericanas estar o tripular en un submarino? ¿Alguien lo sabe? 2012. Mi querida y admirada Sagradio Mochales. Sagradio Mochales vivió en Madrid, estudió en Madrid, trabajó en Madrid, en un laboratorio que se llamaba CEPA, que lo compró el laboratorio Merck, y es suya la patente de la fosfomicina. Y no sé si sabéis, señores cardiólogos, que es suya la patente de la alobastatina. Venidos a nuestro mundo de los médicos. ¿Quién fue la primera médica? Pues probablemente esta mujer. Esta mujer alemana, Leporin, nunca estudió medicina de manera arreglada. Estudió medicina con su padre, le formó su padre, pero sí se dedicó a la medicina. Una vez estaba actuando o ejerciendo como médica, pues sus colegas y su entorno se quejó. Entonces ella reclamó su derecho a obtener un título. Se le examinó en perfecto latín. Ella contestó a todo en perfecto latín y le dieron el título. Le dieron el título en 1754, en la Universidad de Halle. Y hasta 1901, la Universidad de Halle no volvió a dar ningún otro título a ninguna mujer médica. Pero la primera mujer que hizo los estudios de medicina de manera arreglada fue Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell es la mujer por la cual nosotros celebramos en febrero el Día de la Mujer Médica. Porque fue cuando nació ella, el mes de febrero. Mujer americana, ella era maestra y un buen día decide que quiere ser médica, además de maestra. Entonces empieza a aplicar a universidades en Estados Unidos. Hasta la decimotercera universidad no le dejaron entrar, que fue la Universidad de Geneva en el este de Nueva York. Bueno, ella estudió, se graduó, pero nunca le dejaron ejercer en Estados Unidos. Se tuvo que venir a ejercer a Francia, donde ejerció la ginecología. Y luego, cuando volvió a Estados Unidos, lo que montó fue una escuela de enfermería y se dedicó toda su vida a formar enfermeras o enfermeros para cuidar a los pacientes. ¿Y qué pasa con nuestras médicas, nuestras médicas españolas? ¿Por qué nos llaman doctores a nosotros? Pues nos llaman doctores porque en el siglo XIX, la persona que estudiaba medicina y se licenciaba necesitaba hacer el doctorado para poder ejercer. Había que pasar un periodo con un insigne doctor, hacer un trabajo de doctorado, presentar el trabajo de doctorado y entonces te daban el título de doctor. Por eso todos los médicos éramos doctores, o eran en su día doctores. Ahora no, pero entonces sí. Las primeras doctoras, las primeras mujeres, que estudiaron medicina en España en el siglo XIX, fueron estas cuatro. Dolor Saleu y María Elena Maceras estudiaron prácticamente a la vez en la Universidad de Barcelona y Martina Castells un poquito después, todas al final del siglo XIX. Dolor Saleu sí que hizo el doctorado. ¿Y alguien sabe de qué hizo el doctorado Dolor Saleu? Hice el doctorado sobre lo malo que era el corsé. Como el corsé, el corsé era un elemento que dificultaba la respiración y que dificultaba la circulación. Y como el corsé, y se puede leer en su trabajo, que es muy curioso de leer, como no entendía por qué en aras de no se sabe qué condición estética nosotras estamos entregando nuestra salud. Ahora en nuestros tiempos volvemos a entregar nuestra salud en no se sabe en aras de qué condición estética. Todos los trastornos alimenticios y todas las mujeres que mueren en cirugías estéticas absurdas. Pero ella ya describía lo malo que es a veces esta devoción estética que tenemos las mujeres y que seguimos teniendo. Dolor Saleu se dedicó toda la vida a las madres y los niños. Escribió numerosos trabajos sobre el cuidado de los niños. María Elena Maceras nunca hizo el doctorado, nunca se lo permitieron. Martina Castells hizo el doctorado, pero murió a los 30 años. Murió muy joven y nunca ejerció. Y Concepción Alexandre. Concepción Alexandre sí que fue la primera mujer que estudió en Valencia, se vino a Madrid y fue admitida en un hospital. Primera médica española que se admite para trabajar en un hospital. En el hospital de la princesa, luego hospital clínico universitario. Concepción Alexandre fue ginecóloga, fue la primera ginecóloga admitida en el colegio de ginecólogos y fue la primera mujer médica española admitida en la Sociedad Francesa de Medicina, en la Société Hygiénique. Claro, nosotras... era muy difícil para las mujeres entrar a la universidad. Nuestro primer defensor, Benito Jerónimo Feijó, que vivió entre los siglos XVIII, XVII y XVIII, escribió su Teatro Crítico Universal. Su Teatro Crítico Universal, en el tomo primero, habla de la defensa de las mujeres. Y nos cuenta esta frase, podemos leer esta frase. Dada a las mujeres la misma educación y las mismas oportunidades, y veremos si realmente son seres inferiores o si, por el contrario, hemos de desterrar esta idea para siempre. Esto lo decía este hombre en la mitad del siglo XVIII. Pues tiene que pasar un siglo y medio para que se nos admita en la universidad en España. La mujer no ha podido acceder a la enseñanza superior de manera arreglada, de manera estable, de manera oficial en España, hasta el 8 de marzo de 1910, cuando se firma una real orden de Alfonso XIII, que promulgó Emilia Pardo Barzán, que a la sazón era consejera de Instrucción Pública, una de las primeras feministas. Las mujeres empezábamos a recibir la misma educación, educación escolar y luego educación universitaria. Esto fue, como digo, 8 de marzo de 1910. Yo no creo que lo del 8 de marzo ahora del Día Internacional tenga que ver con esto, sino que creo que es una casualidad, pero así es. ¿Pensamos que estamos mal en España? Pues quizá no tanto. En Oxford no entran las mujeres hasta el año 27 y en Cambridge no entran hasta el año 47. Bueno, ya tenemos la misma capacidad de entrar en la universidad, tenemos la misma educación y desde los años 90 somos más mujeres estudiando que hombres. Estos son datos del año 2001 y veis cómo las licenciadas somos casi un 55-56%, los licenciados un 44%. Después nos doctoramos más o menos lo mismo, 50-50, pero los profesores titulares ya la cosa cambia. 65% de varones, 35% de mujeres y pues luego un 19% de mujeres catedráticas y 81% de hombres catedráticos. Esto era el año 2001, ya hacía cinco años que había más mujeres estudiando y más mujeres egresadas. ¿Y qué pasa en el 2009? Pues lo mismo, sigue pasando lo mismo, solo que somos más licenciadas, ya somos un 60%. ¿Y qué pasa en el 2014? Misma, exactamente misma gráfica. ¿Y qué pasa en el 21? Poco más o menos lo mismo. Vamos progresando pero súper lentamente, súper lentamente. Vamos arañando el techo de cristal y lo vamos arañando a base de mucho esfuerzo y de mucho tiempo. Esta mañana decía el doctor Rodríguez Padial, llegará un momento en que no habrá hombres y entonces ya, pues ya, me hubiera gustado que esto no fuese así, me hubiera gustado que hubiese sido de una manera más natural y porque la sociedad hubiera cambiado y porque hubiéramos tenido todos la misma educación y las mismas oportunidades. Y bueno, sí, y sí, y vamos arañando, y vamos arañando porque como veis en las diferentes áreas universitarias pues ya hay en algunas casi casi la mitad de profesores, docentes o de personal docente, investigador, doctor, pues casi casi un cuarenta y tantos por ciento de mujeres, menos en ingeniería y en arquitectura, pero bueno, menos en ciencia también, un 36%, pero bueno, vamos arañando en otras áreas. Y lo que es más importante, de menos de cincuenta años sí que somos más doctoras que doctores dentro del profesorado, dentro de lo que son el personal docente e investigador de la universidad. Es verdad que no llegamos todavía a los órganos de gobierno, no llegamos a los rectorados, no llegamos a los directores de un departamento, no llegamos a los vicedecanatos o a los decanatos, todavía nos queda ahí para llegar a los puestos de decisión, estamos ahí, dale que te pego peleando. A veces por nuestra culpa. ¿Y qué pasa con el personal investigador? No en la universidad, sino fuera de la universidad. Esto es un trabajo que se hizo a instancias de la presidencia del gobierno y es de un trabajo que se denominó Mujeres y Ciencia y que estudiaba todo el personal de los centros de investigación del CSIC, del Centro Nacional de Investigación. Entonces ahí veis cómo es verdad que somos cincuenta por ciento y cincuenta por ciento de doctores y doctoras, pero luego cuando ya pasamos a la etapa de postdoctorales o a la etapa de contratados como científicos profesores o científicos titulados o científicos senior, pues ya la cosa cambia. Pero también es verdad que vamos arañando algún tipo de sector. Y aquí veis cómo el sector de ciencia y tecnología de los alimentos, pues ahí ya nos vamos descolgando del resto. Y vamos subiendo, digamos que a posiciones de cincuenta a cincuenta, que es donde deberíamos estar. Si analizamos los investigadores principales de los proyectos del CSIC, pues tampoco llegamos más que al treinta y tantos por ciento, excepto en el área de ciencia y tecnología de los alimentos, donde sí que superamos al cincuenta por ciento. Pero si nos vamos a las becas o a los proyectos europeos, es cierto que hay una mayoría de investigadores principales varones pero cuando vamos a los European Research Council becas o grants de personas más jóvenes o de lo que son los early grants o las personas que acceden de manera más reciente, sí que ya estamos ahí peleando por tener la cuota del cincuenta por ciento, que es la que nos corresponde porque somos la mitad. ¿Qué pasaría si la ciencia o la investigación se hubiese feminizado? Bueno, ¿seríamos diferentes? Estaríamos diferentes si durante todo el siglo XX la investigación se hubiese desarrollado por mujeres y en mujeres. Pues a lo mejor no nos hubiéramos encontrado con cosas tan chocantes como que los cinturones de seguridad no se investigan o no se prueban en maniquís mujeres. O las mujeres no tendríamos problema con las herramientas de bricolaje, que la mayoría de las veces no podemos abarcarlas. Yo sí que tengo las manos muy grandes, pero la mayoría de mujeres las herramientas de bricolaje no las abarcan. Tampoco los traductores de Google tienen un lenguaje inclusivo, tampoco Siri tiene un lenguaje inclusivo y el nuevo ChatGPT tampoco tiene un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, el famoso corazón artificial de los franceses de 2016, pues no les sirve al 80% de mujeres, cuestión de tamaño y presiones. Y esta me gusta montarla, porque esta es la primera máquina friega platos. ¿Y quién la inventó? Una mujer. 1896. Mujer tenía que ser. Y es verdad que no se investigan las mujeres. Investigamos en todos, en ratas, ratones, en todo tipo de seres biológicamente vivos, pero no investigamos en mujeres. Diapositiva de la doctora Gulati. Durante todo el siglo XX no estuvo permitido investigar con mujeres en Estados Unidos. No es hasta los años 90 que se libera esta prohibición. Y no es hasta muy recientemente, en mitad del 2015-2016, que se recomienda que la mitad de los investigados, de las personas con las que se realiza investigación, sean mujeres. Estos son datos que presentó la doctora Fernández Olmo en una charla recientemente aquí en esta casa, donde veis que en el Observatorio Europeo, solamente hay un 20, en todos los registros y en todos los estudios y trials en Europa sobre enfermedad cardiovascular, solo hay un 26% de mujeres, o de datos de mujeres incluidos. Y en España es un 23%. Pero datos como que en Alemania o en Italia es un 19%. ¿Y por qué nos cuesta tanto arañar este pedacito de terreno? Bueno, pues no lo sé, pero nos cuesta. Nos cuesta que somos el 61% del personal sanitario facultativo en los centros públicos españoles es femenino. Y sin embargo, solo el 20% de las jefaturas de servicio están ocupadas por mujeres, o solo el 23% de las presidencias de las sociedades científicas están ocupadas por mujeres. Y sin embargo, como digo, somos muchas más doctoras o licenciadas en medicina de licenciados. Pero esto es holístico, es sistémico. ¿Qué pasa en la carrera judicial? Pues que también hay muchas más juezas que jueces. Eso que la primera jueza en España lo fue en el año 1972, o sea, hace nada. Yo ya casi estaba estudiando la carrera. Y actualmente el 56% de los miembros de la carrera judicial son mujeres. Y por debajo de 50 años el porcentaje es el 67%. Pero ¿dónde están las mujeres juezas? Están en violencia de mujer, en registro civil, en primera instancia, en vigilancia penitenciaria. Nos cuesta encontrar mujeres en los tribunales superiores de justicia. Nos cuesta encontrar mujeres en audiencias provinciales. Nos cuesta encontrar mujeres en el Tribunal Supremo. ¿Y qué pasa en las direcciones de empresas? Pues que ya veníamos del año 2010-2011 de un 22% de puestos directivos ocupados por mujeres en España. Y ahora estamos en un 34%. Hemos subido mucho. Y no solo hemos subido, sino que históricamente los puestos de directivos de las mujeres eran direcciones de marketing o direcciones de recursos humanos. Pero ya las direcciones económico-financieras son las primeras en ser ocupadas por mujeres. O sea, que ahí vamos progresando más rápidamente. Y no es España solo al revés. En España estamos bien. España es el país número 11 en porcentaje de mujeres directivas. El sudeste asiático es donde hay más mujeres directivas, pero España es el primer país europeo en puestos directivos ocupados por mujeres. ¿Y alguien me puede decir cuáles son los dos últimos? ¿De la Unión Europea que tienen menos mujeres directivas? ¿Alemania? Alemania e Inglaterra, muy bien, muy bien. Alemania e Inglaterra son los países que tienen menos mujeres ocupando puestos directivos. Bueno, ya se ha dicho aquí a lo largo del día muchísimas veces. Nos es muy costoso conjugar familia, cultura, trabajo, sociedad, todo junto, la presión social, la presión familiar. Además, tengo que trabajar y además estoy trabajando, pero tengo en la cabeza que el niño tiene fiebre, que lo he dejado en la guardería con fiebre. En fin, esas cosas que le vamos dando vueltas. Y es difícil, es difícil y cuesta. Y seguramente el modelo social es lo que habría que cambiar. Y vuelvo, vuelvo a mi querido Benito Jerónimo Feijo. Misma educación y mismas oportunidades. No hemos tenido las mismas oportunidades históricamente. Empezamos a tenerlas ahora, pero no hemos tenido las mismas oportunidades. Necesitamos que la sociedad probablemente cambie un poco y que el modelo no sea el modelo histórico. El modelo cambie y seguramente está cambiando, pero a lo mejor un poquito más deprisa. Necesitamos políticas que ayuden a que esto cambie. Necesitamos que los empresarios también ayuden. Y sobre todo las mujeres nos lo tenemos que creer. Las mujeres tenemos que saber que podemos hacerlo. Y las mujeres tenemos que salir de nuestra área de confort. Que muchas veces somos las primeras que no queremos salir. Le doy paso a mis queridas y admiradas colegas investigadoras para que nos expliquen su historia, que es siempre muy inspiradora. María Rubini. Muchas gracias, Blanca. Y ahora vamos a dar paso a dos mujeres brillantes. Una de ellas no puede estar hoy con nosotros porque tiene otras obligaciones en la Sociedad Europea de Cardiología, que es la doctora Blanca Rubini. Seguro que muchos la conocéis o por lo menos de nombre. Ella realizó las especialidades de medicina interna y cardiología en Suiza. Luego estuvo cinco años trabajando en Alemania, en Leipzig, en el Heart Center, en donde hizo la especialidad de hemodinámica. Y luego volvió para su tierra, para Valencia. Y ahora coordina labores asistenciales en Valencia con también labores investigadoras en el CENIC. Ella, para que veáis, no llega a 40 años y tiene un índice H de más de 40, es decir, más que la edad que tiene, con publicaciones en todas las revistas importantes, en la Revista Europea de Cardiología, en Circulation, Llama. Tiene más de 5.000 citaciones, con lo cual ya os da un margen de su importancia. Y aparte, incluso en las últimas guías de síndrome coronario agudo, pues ella llega a ser autora de estas guías. Y ella nos mandó un vídeo, que nos lo van a poner ahora, en donde va a contar un poco de su trayectoria, tanto investigadora como profesional, que yo creo que es un ejemplo para todos y todas. Buenas tardes, querido Sergio. Muchas gracias por la presentación. Ante todo, mil disculpas por no poder estar ahí con vosotros, pero debido a otro compromiso profesional, no es imposible estar en Madrid. Así que en los próximos minutos os haré una pequeña presentación de cómo ha sido mi carrera, sobre todo a nivel científico e internacional. Yo soy de Valencia, de La Terreca, allí nací, y allí estudié también en la Universidad de Valencia Medicina. Y en quinto de carrera me fui a estudiar, gracias a un programa Erasmus, a Los Ángeles, en la parte francófona de Suiza. Luego volví a Valencia, me gradué y yo ya tenía claro que había algo en mí que decía, quiero probar algo nuevo, quiero irme al extranjero. Así que allá que me fui, me fui a Basilea, la parte alemana de Suiza, si no hablar nada de alemán, por cierto, a Basilea, donde estuve desde el 2011 hasta el 2019. Y de ahí me fui a Alemania, a Leipzig, donde estuve cuatro años y medio más. Y desde hace poquito, desde septiembre de este año, he vuelto a Valencia, básicamente por motivos personales, porque he tenido dos niñas pequeñas y quiero que se críen cerca de mi familia. Respecto a qué he hecho durante todos estos años en el extranjero, bueno, la parte clínica, como he dicho, empecé en Basilea, en Suiza, allí realicé las especialidades de interna y de cardiología, que me llevó un total de ocho años, que es lo que se tarda allí. Y el último año hice exclusivamente hemodinámica. Y de ahí, gracias a una beca del gobierno suizo, me fui a hacer un fellowship de hemodinámica durante dos años al Leipzig Heart Center en Alemania. Después de esos dos años, pues, bueno, la idea era volver a Suiza, pero a mi marido y a mí nos gustó mucho la ciudad de Leipzig, yo estaba muy contenta en este hospital, así que decidimos cambiar de opinión y quedarnos a vivir en Leipzig. Y allí trabajé dos años y medio más como médico especialista en hemodinámica y en UCI. Y, bueno, como ya he comentado, desde septiembre del año pasado he vuelto a España y a nivel asistencial estoy trabajando en el IMED. Trabajé allí, como está enraxada, obviamente no en hemodinámica, y actualmente estoy de baja por maternidad de mi segunda hija, que, bueno, creo que es importante también recalcarlo. Respecto a la parte científica, que es quizás la más interesante hoy, pues, bueno, tuve, cuando llegué a Basilea, a Suiza tuve la grandísima suerte de dar con este equipo de investigación y con mi mentor, con el profesor Christian Muller. Y digo la grandísima suerte porque yo creo que fueron ellos el motor que me llevó a investigar, ¿no? El pasármelo también con este equipo, el disfrutar aprendiendo de ellos. Yo, en principio, no es que yo siempre hubiese querido investigar, así que ellos fueron los que me impulsaron esa pasión, digamos, por la investigación. Ahí estuve trabajando dos años exclusivamente en investigación, realizando mi doctorado, que eso en Suiza se puede reconocer como parte de la residencia, y luego seis años más como senior researcher, que combiné con la clínica. Bueno, a día de hoy continúo trabajando con este equipo y tengo mis líneas de investigación activas. ¿Y qué áreas de investigación toqué allí, o estoy tocando aún? Sobre todo agudos, el diagnóstico de infarto, concentrándome en biomarcadores, se ponía en la seda sensibilidad, tuve la suerte de desarrollar uno de los algoritmos que se utilizan hoy en día, o que recomiendan hoy en día, las guías para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, y me centré un poquito más en el diagnóstico y el manejo del infarto en la mujer. Esto me dio la oportunidad, aparte de conocer a colegas por todo el mundo, de visitar muchas instituciones, pues de tener publicaciones en revistas internacionales, atender a congresos internacionales, y hacer parte del comité editorial de diferentes revistas a día de hoy, y también conseguí múltiples becas y premios, y pues por ejemplo, gracias a esta investigación, el año pasado tuve la oportunidad de ser una de las autoras de las guías europeas del síndrome coronario agudo. Al terminar estos ocho años en Suiza, recibí una beca postdoc del gobierno suizo, como he comentado, para irme dos años al extranjero. Decidí irme a Leipzig, donde me estaba escrando otro mentor, Holga Chile, y allí realicé un fellowship que combiné la parte clínica de nemodinámica y la parte científica, investigando acerca del shock cardiogénico de la mujer. Y después de esos dos años, como he dicho, decidí quedarme allí, y he continuado trabajando como Senior Researcher, y continúo de hecho trabajando como ella. Aparte de ello, me hice lo que se llama en inglés Associate Professor de la Universidad de Leipzig. Esto es un concepto que no existe en España, existe más bien en los países germanos y en el centro de Europa, que es conseguir el título de, lo que se llama allí, Private Docet, o Associate Professor, que para ello, pues, hay que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, tener más ocho publicaciones de primer autor, tantas horas de docencia, y es, digamos, un paso más allá de la tesis doctoral. Y eso lo realicé en Leipzig antes de venirme a España, y ahora, como he comentado, me he vuelto a España, y aquí he dado con otro excelente mentor, que es Jorge Báñez, con el que tuve la oportunidad de trabajar en las guías del síndrome coronario agudo, y con el que pretendo comenzar a trabajar en el CENIC en cuanto me reincorporé por mi baja maternidad. Aparte de ello, he trabajado durante muchos años para la Sociedad Europea de Cardiología, desde el 2012 como voluntaria, y actualmente soy la presidenta del Comité de Jóvenes de este mandato. También, so far, soy un miembro de la Comitiva de la Europea y miembro también del Comité de Educación, del Comité encargado del programa del Congreso y del llamado Think Tank. Y, bueno, es el motivo por el que hoy no puedo estar ahí con vosotros y estoy en Niza trabajando para ellos. Y como no voy a tener tiempo, desafortunadamente, no voy a poder estar ahí con vosotros para discutir, he preparado unos pequeños tips, unos pequeños sugerencias de qué le recomendaría yo a mi María si volviese a empezar, basado en mi propia experiencia y en lo que he visto también en otros compañeros. Sobre todo esto va a dedicar, yo creo, más a mujeres, a ambos sexos, pero sobre todo a mujeres. Lo primero de todo, que hagas lo que hagas, hazlo con pasión. No dejes a nadie decidir por ti, aunque crean que lo hacen por tu bien. Con el número dos, define cuáles son tus prioridades y esto yo creo que es importante hacerlo ya desde el principio. Aunque luego puedas cambiar de opinión, pero ten en cuenta si vas a querer, por ejemplo, tener una familia, como de importante es para tu tiempo libre. Creo que es importante definirlo al principio. Luego, en base a esto, encuentra tu lugar, tu programa. Si es necesario, muévete, vete al extranjero. Yo me fui, yo era la rara que me fui y, oye, no me fui tan mal. Con el número cuatro, para mí probablemente el más importante de todos, encuentra un buen mentor. Y esto significa no solo alguien con mucho renombre y mucha fama, sino alguien accesible, honesto, que de verdad vaya a estar ahí ayudándote. Con el número cinco, si te interesa llevar a cabo una carrera científica, nunca es tarde para empezar, pero tampoco nunca es pronto. Incluso como estudiante puedes ya empezar a ver qué te interesa, la investigación clínica, la básica, etc. Con el número seis, si estás interesada en una carrera como voluntario, o sea, por ejemplo, en la SEC o en la sociedad europea, ten en cuenta que es un trabajo fascinante, pero que te va a llevar mucho trabajo y no remunerado, así que acepta solo si vas a poder comprometerte. Con el número siete, si vas a realizar una subespecialidad, como en mi caso, por ejemplo, intervencionismo, haz lo que realmente te guste a ti y no lo que otros decidan por ti. Y luego aquí ten en cuenta, por ejemplo, el tema de conciliación. Otra vez, si eres una mujer y quieres tener siete hijos y hacer intervencionismo, pues ten en cuenta que imposible no es, pero vas a tener que encontrar un jefe de departamento que sea muy, muy comprensible con el tema. Con el número ocho, si quieres realizar un fellowship, busca una institución atractiva, un proyecto y un mentor atractivos. Esto es más importante que realmente la fama que tenga el lugar donde vas a ir, pero también tienes que ser una ciudad divertida, una ciudad que te guste porque vas a ser una de las experiencias más guayas que vas a tener durante tu carrera. La financiación del fellowship es importante, pero no es todo. Al final, siempre se encuentra una manera de financiarse. Con el número nueve, cuando se produce la transición, digamos, a lo que llamo mid-stage career, es probablemente uno de los puntos más vulnerables en la carrera de la mujer porque suele coincidir con la maternidad o con la vuelta al trabajo por la maternidad. Y aquí yo te recomiendo que tengas buen consejo de tus mentores y que decidas al final lo que realmente a ti te interesa, no lo que interesa a los demás. Y por último, si estás interesada en el liderazgo, creo que aquí debes ser humilde suficiente como para reconocer que hay que aprender a ser líder, hay que aprender a ser mentor y hay que entrenarse para ello. Pero aparte de todo esto, no tengas miedo a fallar. Siempre se puede comenzar de cero. Sé flexible contigo mismo. Permítete cambiar de opinión. Céntrate en lo que tienes y no en lo que tienen los otros. Y por último, disfruta. Pásatelo bien. Vamos a estar un montón de horas trabajando, así que hay que pasarlo bien. Pues nada, con esto termino mi pequeña presentación. Os dejo aquí mi email por si alguien quiere contactar conmigo y espero que ahora os lo paséis muy bien con la discusión. Muchísimas gracias. Bueno, María es un ejemplo de pasión, energía, trabajo, esfuerzo, juventud. Vamos, prácticamente lo tiene todo y todo lo hace bien. Y otra persona que también casi todo lo hace bien también es clara. Y clara, es el ejemplo de energía y liderazgo llevado al extremo máximo. Yo creo que toda la gente de cardiología a nivel de España ya la conoce. También una persona súper joven, que es un ejemplo también de cardióloga, cardióloga, investigadora, docente, investigadora, madre, que es madre de tres hijos, buena persona, vamos, que también tiene todas las cosas. Yo también le quiero. Ella ha tenido un contrato Río Ortega, luego ahora actualmente tiene un contrato Joan Rodés, tiene más de 125 publicaciones en revistas indesadas y ha sido presidenta de la sección de cardiología geriátrica, vocal de tutores. Actualmente es la presidenta de la cardiopatía isquémica de la sociedad valenciana. Es decir, que le gustan mucho las actividades de liderazgo y gestión. Y a nivel investigador, pues tiene becas. A nivel local, a nivel nacional, tiene proyectos FIS, proyectos de la SEC, pero incluso tiene proyectos y grants europeos en donde ya se están moviendo cantidades de dinero importantes que le han permitido tener grupos de investigación propios, que son grupos emergentes dentro del INCLIVA y que cada vez están haciendo cosas más importantes. Entonces, Clara, cuando quieras. Bueno, realmente, bueno, Carolina había ideado esta mesa para no tener diapositivas, pero ya que María, que le doy mi más sincera enhorabuena, además me alegro muchísimo que haya estudiado, que sea de Valencia y que haya estudiado en mi facultad, de la que actualmente soy profesora, o sea, que estamos dos valencianas por casualidad en la mesa junto con la jefa, que no es valenciana. Entonces, bueno, pues voy a poner rápidamente unas diapositivas y os cuento mi trayectoria, que es totalmente diferente, porque yo estudié en la misma facultad que ella unos pocos años antes, pero yo el gusanillo que sentí no fue irme, fue que quería quedarme ahí para siempre. O sea, que yo quería ser profesora como mis profesores de la universidad, que quería hacer la ciencia en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, que quería investigar y que quería posicionarme como un doctor Juan Sanchís Forés, como el doctor Julio Núñez, como el doctor Vicente Bodí, o como el doctor Javier Chorro. Y nunca había habido una mujer que estuviera a la altura de estas cuatro personas que han sido muy importantes a nivel, y que son muy importantes a nivel nacional. Entonces yo sentí eso y nunca me he ido. Y he tenido la suerte también de poder quedarme, que a veces uno quiere quedarse y no puede. Entonces, bueno, había hecho unas diapositivas con un índice, la situación de la investigación en España y la situación de la mujer investigadora en España y los cargados científicos en gestión, esto ya lo ha explicado Blanca, son diapositivas, digamos, futiles, que no voy a entrar. Simplemente vemos, por ejemplo, que aunque aumentan los recursos a nivel nacional en I+, siguen siendo inferiores a la media de la OCCE y de la Unión Europea. Y no solo eso, bueno, por ejemplo, en las universidades españolas el presupuesto que se les dio para invertir en investigación y desarrollo supuso una mayor parte del gasto en la pública que en la privada. Esto no sé si queréis, luego podríamos discutirlo, por qué ocurre esto. Es un dato extraído de una fuente fiable y no sé deciros por qué es. Y luego, pues, en cuanto al personal dedicado a estas actividades por sectores institucionales, vemos como desde 2010 a 2020 aumenta como 10.000 personas, casi 10.000 personas más contratadas en I+,D y sobre todo más mujeres en administraciones públicas, pero como ha dicho Blanca, en cargos no de tan alta responsabilidad como pueden ser los jefes de servicio, de sección, etcétera, en algunas abaturas. Y luego, en cuanto a las tesis leídas, vemos como ya en 2015 a 2020 ya 48,5% de mujeres pues tienen una tesis leída. Lo que pasa es que, como viene a punta blanca, eso no significa que el hecho de que seamos doctoras luego aceptemos cargos de gestión o cargos de jefaturas. Yo creo que aquí también tenemos que trabajarnos nosotras mismas y a veces no simplemente hay un hándicap en el sistema, sino en nosotras y en nuestro propio techo de cristal o nuestra propia autoestima laboral, que es un concepto que yo actualmente estoy trabajando con una coach especialista en liderazgo científico de la mujer. Entonces, yo creo que, por completar algo que ha dicho María, yo creo que es muy importante desde el principio de la residencia saber lo que es el CVN, el currículum vitae normalizado, y empezar a hacerlo y tener interés. Yo no sé si percibís que cada vez es como más difícil encontrar a gente motivada, que quiera dedicar muchas horas no remuneradas, como ha dicho María, porque, bueno, Sergio, tú aquí también podéis hablar, tanto Blanca como Sergio, como muchos de los que estáis aquí, que estáis aquí porque os interesa el tema, pues que investigar es una ardua tarea que implica muchas horas no remuneradas, que probablemente estás sacrificando de tus hobbies, de tu familia, de tu tiempo libre, de fines de semana, de noche sin dormir. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que cualquier residente debe tener un currículum normalizado, debe saber cómo entrar en esa página y cómo empezar a incluir sus comunicaciones, sus publicaciones y tenemos que recordar que la carrera de investigación en medicina es un proceso continuo de aprendizaje. Investigamos aprendiendo, aprendemos investigando y nos desarrollamos profesionalmente. Entonces, esto nos mantiene motivados y motivadas. Tenemos que buscar mentores, a veces no es tan fácil buscar mentores. María, la verdad es que ha tenido mucha suerte de encontrar unos mentores muy claros y muy buenos, pero, por ejemplo, yo cuando pienso y cuando la coach me pregunta quién es actualmente mi mentor o mi mentora, yo creo que ahora estoy en una situación que podemos discutir, cada persona tendrá su situación personal un poco por libre, con múltiples mentores, pero realmente me voy equivocando yo sola y de cada vez que me equivoco pues tal vez encuentre una oportunidad para contribuir, mejorar y avanzar. Entonces, bueno, estos son los hándicaps que tenemos. Tenemos el hándicap del tiempo, el hándicap de las dificultades, el hándicap de las puertas cerradas, del techo de cristal. Tenemos a veces pues límites éticos, como ha dicho Blanca, por ejemplo, pues no poder incluir mujeres en ensayos clínicos en Estados Unidos eso me ha llamado mucho la atención y bueno, tenemos que hacer un cambio en una mentalidad muy abierta y buscar pues una hipótesis objetivos, material y métodos y desarrollar unas conclusiones o unas hipótesis de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la investigación? Yo creo que por un lado es primero, leer artículos y saber interpretarlos que creo que es muy importante para los, sobre todo, para la etapa de la residencia. Segundo, saber hacer bases de datos, no nacer o ser residente y que te den ya una base de datos de miles de pacientes hecha. Hay que saber qué tipos de bases de datos hay, trabajar en FileMaker, trabajar en Excel, trabajar en una base de datos electrónica. yo creo que es imprescindible, hablando un poco en lenguaje coloquial, trabajar primero en el barro, también hablando en lenguaje coloquial en el ejercicio de la medicina para luego poder ser un líder, ser un jefe o poder ser un mentor. Entonces, los objetivos tienen que estar claros, eso es una de las cosas que he aprendido yo porque a veces te apasiona tanto lo que haces que quieres hacer muchas cosas y dices a todo que sí y luego lo que ocurre como muy bien ha dicho María es que no llegas, entonces comprometete solo a lo que puedas hacer. Luego, los ensayos clínicos y hay una cosa que cuando escucho a alguien que dice que no quiere hacer ensayos clínicos, no le gustan ensayos clínicos, lo respeto, lo entiendo, pero realmente la evidencia científica de la que extraemos los grandes tratamientos y todo lo que nos regocijamos de los fármacos cardiovasculares que reducen morbi-mortalidad y mejoran calidad de vida vienen de ensayos clínicos. Pues yo creo que todo el mundo que pasa por esta fase de la residencia debería saber lo que es incluir un paciente en un ensayo clínico, cómo se gestiona una aleatorización, cómo se da la medicación, tener ese primer miedo a que se tome su primera medicación o un efecto secundario, cómo reportar un SAE, yo creo que es básico y creo que actualmente no todos los residentes o en el programa formativo, yo que soy tutora de residentes, no consta todos estos ítems como obligatorios y yo creo que deberían ser obligatorios. También saber hacer registros que vienen a ser parecidos a las bases de datos, redactar proyectos y tener cuatro nociones básicas de la estadística. Yo me acuerdo, yo ahora dirijo tesis doctorales que incluso pues empresas de estadística les hacen la estadística. Yo me acuerdo Juan Sanchís que es mi director de tesis, me hacía la estadística, la veía y me la borraba delante y decía, si no sé cómo lo ha hecho, otro día quedamos. Entonces yo lo intentaba y lo intentaba y creo que era un buen método. Entonces yo creo que aunque luego con el tiempo se olvide, pero los primeros pasos y una tesis de uno mismo, yo creo que la estadística tiene que hacerla uno mismo o al menos las cosas más básicas. Y luego tenemos que pedir becas, becas de investigación. Cada vez, es verdad que hay más dinero para becas de investigación, pero tenemos que saber redactar unos buenos proyectos que cubran objetivos que no están claros o son gaps en la evidencia científica. Hoy estamos hablando de cardiovascular. Cardiovascular. Este libro de Nucce Ordine, que es un premio príncipe de Asturias que ha fallecido, que es la utilidad de lo inútil, le debo agradecer a la doctora Marisa Crespo que me lo mandó al hospital porque pude ver a un conocido suyo que había ingresado a mi hospital y tiene frases muy célebres, como el saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Lo que dice este libro realmente es la frase de debajo que sin grandes motivaciones interiores el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu. La utilidad de lo inútil. Parece que estás perdiendo tiempo a veces cuando investigas o cuando te planteas una hipótesis y tienes que redactar un proyecto pero la satisfacción que se tiene cuando eso sale adelante yo creo que es lo más útil y el sentimiento más enorgullecedor que puedes tener y siempre con pasión e ilusión. Mi trayectoria bueno yo también he estudiado en la Universidad de Valencia a diferencia de María no me fui de Erasmus empecé a trabajar ya en cardiología con el doctor Julio Núñez empecé a hacer la tesis y he participado en más de 25 ensayos clínicos he sido IP de a lo mejor 10 ensayos clínicos y luego conseguí leer la tesis en 2016 el impacto de los síndromes geriátricos en el síndrome coronario agudo dirigida por el doctor Juan Sanchis he tenido dos becas como primera autora en los últimos años en medio del nacimiento de mis tres hijos tuve una beca mutual médica en 2014 sobre insuficiencia cardíaca un estudio randomizado también una beca de la Generalitat Valenciana de grupos emergentes en 2021 un premio medalla García Blanco y mi trayectoria la tenía muy clara yo quería hacer un Río Ortega quería hacer un Juan Rodés y quería ser profesora asociada de la Facultad de Medicina que con 34 años pues la verdad es que gané pues por concurso de méritos esa plaza encima de simulación clínica y eso me vinculó directamente a la SEC con Jordi Bañeras con Ana Huelmos con Alejandro Durante a la simulación entonces todo quedó rodado este año por primera vez he pedido mi primera beca FIS y me presenté a una convocatoria de una Join Action on David y San Cardiovascular Disease y aunque el doctor Núñez el doctor Bodí y el doctor Chorro y el doctor Josnatis me decían no empieces la casa por el tejado no pidas un proyecto europeo empieza por cositas pequeñas las que no les hice ni caso y me dieron la beca entonces ahora estoy muy contenta y ellos también en realidad pues bueno he participado en proyectos internacionales ya antes de tener la Join Action ahora probablemente pueda tener otra beca europea pero bueno eso está eso aún no quiero anunciarlo y he sido seleccionada en un proyecto futuro que es de liderazgo científico en la mujer y de hecho me han aleatorizado y he caído en la rama de coaching científico a ver qué tal me va y lidero un grupo de investigación con más de 10 personas cuyos sueldos dependen de mí y de mis ingresos en Incliva a nivel mensual entonces este es parte de mi equipo hay gente que no está aquí pero la frase es yo creo que es buenísima y es que los grandes logros de una persona generalmente dependen de muchas manos corazones y mentes muchas gracias ya estamos fuera de tiempo pero solo para acabar si podéis cada una de vosotras concluir qué aspectos mejoraríais para las mujeres médicas que están empezando y quieran dedicarse a la investigación qué aspectos creéis del sistema que se podrían mejorar para potenciar la investigación en esas mujeres pues yo la verdad es que a lo mejor hace tres meses te hubiera contestado otras cosas pero desde que estoy en este proceso de coaching yo creo que es una cosa un handicap autoimpuesto yo en mi hospital la verdad es que no he tenido ningún problema en el sentido de que haya tenido un techo de cristal que me haya puesto nadie todo lo contrario he sido muy trabajadora y eso ha sido muy valorado y me han abierto muchas puertas pero por ejemplo al empezar a trabajar con la coaching con la coach identificó que tenía el síndrome del impostor ¿por qué? pues porque he tenido tres hijos en cinco años yo prácticamente no he tenido bajas maternales he tenido miedo a fallar he querido contentar a todo el mundo a veces me han propuesto por confianza puedes hacer esta guardia puedes hacer este trabajo puedes quedarte en la planta puedes no librar y siempre he dicho que sí nunca he dicho no, no puedo estoy muy cansada o tengo nunca he dicho que no y eso al final yo creo que nos pasa a muchas de nosotras es falta de autoestima laboral como que crees que nunca es suficiente entonces ¿dónde está la exigencia? y ¿dónde está la excelencia? y también tenemos que saber decir que no cuando es no y como ha dicho María yo creo que es clave lo que ha dicho que si si te comprometes a algo tienes que hacerlo perfecto y si no no pasa nada por decir no puedo y yo creo que ese es pues el primer hándicap aunque a lo mejor no esperabas esta respuesta pero yo es el momento en el que estoy Blanca a lo mejor mete más caña no, yo creo que es un por una parte de ti misma tienes que creerte que lo puedes hacer sabes que tienes que saber que lo puedes hacer no pasa nada si fallas como dices se aprende fallando yo siempre cuento una historia que me dijo mi madre siendo muy pequeña rompe los platos el que los friega el que no los friega no los rompe pero tampoco los limpia hay que ponerse hay que remangarse hay que trabajar hay que creérselo y hay que pasar un día otro día otro día y ya está y no sé no es una cosa somos todos es nuestra familia es nuestro entorno son nuestros hijos que al principio te dicen mamá no está en casa y luego están súper orgullosos de ti cuando son mayores y tienen una madre que pues de la que hablar o cuando dicen mi madre mi madre corre maratones y yo que sé cosas así es como créetelo haz lo que quieras diviértete por supuesto ríete tenía razón María pásatelo bien trabaja con el corazón y adelante si no hay problema si es que no hay problema no cierres la mesa sin contar tu experiencia como padre investigador y cardiólogo yo tengo dos hijas y pues ojalá sigan el camino tuyo y de María no tanto en la medicina sino en la vida en particular hacer las cosas con pasión con ilusión y lo que hagas esforzarte al máximo y hacerlo de la mejor manera bueno pues pasamos a la siguiente mesa para no quitar tiempo muchas gracias muchas gracias muchas gracias